Son historias de personas que viven al día, que necesitan del trabajo para poder llevar algo a su mesa. El Gobierno Nacional ha intentado contemplar este tipo de situaciones y por eso ha puesto en marcha el ingreso familiar de emergencia, que ya desde hace algunos días está disponible, al menos en la inscripción, a través del ANSES. Que se va a extender esta inscripción, de hecho, por algunos días, porque esperaban aproximadamente unos 3.600.000 personas inscriptas para recibir el ingreso familiar de emergencia y la sorpresa ha sido enorme cuando vieron que había por lo menos 9.500.000 personas que habían ingresado a la página de ANSES y habían dejado sus datos para recibirlo. Vamos a repasar algunos datos importantes para que ustedes lo tengan presente. El Gobierno decidió extender el plazo de inscripción hasta el viernes inclusive, es decir, que se va a cerrar a las 0 horas del sábado. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo, que no tenían que inscribirse, no era necesario anotarse en esos casos, van a recibir directamente la adicional este viernes 3 de abril. En esos casos se les va a retener un 20% hasta que se presente la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, que se genera también a través de Internet. Es decir, que no van a recibir los 10.000 pesos que contempla este ingreso familiar, sino que van a recibir el 80%. El resto de las personas tiene fecha asignada de pago para el miércoles 15 de abril. Pero un dato trascendente tiene que ver con la continuidad del trámite, porque ustedes se anotaron a través de la página de ANSES. ¿Cómo sigue el trámite? Esta mañana consultamos y nos dijeron que ANSES se comunica con aquellos que tengan los datos personales ya cargados en la página web de ANSES. Quienes no lo hicieron deben hacerlo en la sección Mi ANSES de la página ANSES.gob.ar. La ANSES tiene datos de muchas personas porque hemos realizado algún tipo de trámite alguna vez, la generación de la clave, bueno, algún tipo de cuestiones y hemos dejado nuestros datos. Quienes no hayan hecho nunca un trámite ante ANSES van a tener que entrar a la sección Mi ANSES, generar su clave y allí dejar los datos necesarios para que ANSES se comunique. Eso es lo que nos dijeron desde la oficina local de ANSES. Cualquier otro tipo de información la vamos a estar comunicando.